Con el número uno, quiero presentar al gerente de mercadotecnia para Home Entertainment, Alejandro Zavala. En la parte media de este gran equipo y ocupando la posición como gerente de mercadotecnia de Digital Image, Denise López. Y por último, pero no menos importante, dejo con ustedes al gerente de mercadotecnia de audio, José Rodrigo García. Pido a todos ustedes un fuerte aplauso para estos tres elementos quienes nos presentarán oficialmente el mejor equipo para disfrutar al máximo de Brasil 2014. Bienvenidos sean todos ustedes. Ustedes serán los primeros que van a conocer las tecnologías que Sony ha desarrollado para vivir al máximo el mundial en este 2014. Nuestro lema este año es, vive y disfruta el mundial como si tú fueras parte de él. En Sony sabemos que no toda la gente va a tener la oportunidad de poder ir a disfrutar el mundial. Muchos de nosotros nos vamos a quedar en la casa. Y qué mejor que hacer que esa experiencia se pueda vivir al máximo. Lo primero que vamos a hacer para lograr eso con todos ustedes y todos los usuarios que van a estar afuera tratando de buscar la mejor experiencia para vivir el fútbol, va a ser a través de la mejor calidad de imagen. La imagen siempre ha sido uno de los pilares fundamentales dentro de los equipos Sony Bravia TV. En el 2012 desarrollamos la tecnología X-Reality Pro, la cual logró que cada uno de nosotros pudiéramos ver imágenes con mucho más detalles como si realmente los estuviéramos viendo ahí. En el 2013, uno de nuestros nuevos jugadores para alinear la mejor selección para ver la mejor calidad de imagen fue Triluminos Display. Con esta tecnología Sony logró que todos los colores que son proyectados en un televisor puedan ser lo más reales para simular la realidad del campo de fútbol. Este año no va a ser la excepción. En el 2014, nuestra estrella de fútbol, la cual va a lograr que esa experiencia en calidad de imagen sea mucho mayor, se llama Extended Dynamic Range. ¿Qué es esto? Vamos a tener un contraste mucho mayor dentro de todas las imágenes que nosotros estemos viendo para que cuando tengamos un partido de fútbol como el que estamos viendo a nuestro lado izquierdo, en una escena nocturna nosotros podamos disfrutar los negros más negros, los flashazos, las luces del estadio y podamos realmente vivir esa experiencia como si estuviéramos en el campo de fútbol. Pero una buena calidad de imagen la domina ya Sony y siempre ha sido líder en esto. Ahora continuamos marcando la tendencia también en diseño. Tenemos nuestro nuevo diseño acústico WETS. Con esto vamos a lograr que todas las sonidos que están en el estadio gracias a su diseño podamos nosotros tener mejor acústica con el televisor. ¿Qué es esto? En la parte de abajo vamos a poder montar con este nuevo diseño cajas acústicas mucho más grandes y una nueva tecnología la cual va a hacer que cuando nuestra televisión suene vibre realmente como si nosotros estuviéramos adentro de la tribuna apoyando al equipo favorito. La experiencia se va a complementar con algo. Me gustaría hacerles una pregunta muy rápido. Señores periodistas, yo sé que ustedes son los que hacen las preguntas. Pero me podrían levantar rápidamente aquellos que toman su celular para marcar un contacto y le hablan. Dos. Perfecto. Aquellos que agarran el teléfono y para buscar un contacto dibujan en el pad. ¿No? Perfecto. Y aquellos que agarran el teléfono celular y para buscar un contacto solo hagan un clic hacia arriba o hacia abajo para navegar. ¿Quién lo hace? Dos. ¿Perdón? Cinco. Seis. Más. Y los demás como buscan sus contactos. Ok. Está comprobado que el 80% de las personas que intentan comunicarse con alguien lo hacen a través de un celular. Ese celular tiene un solo movimiento que es muy fácil y es mover hacia arriba para una navegación, hacia abajo para desplazarse, izquierda o derecha. Ese concepto se conoce como Juan Flick. Con esto, Sony desarrolla el nuevo control remoto Juan Flick Entertainment con el cual podemos tener acceso mucho más rápido a todos los menús del televisor. Podemos disfrutar de forma intuitiva y fácil todo el contenido que nuestros televisores nos van a poder brindar. ¿Qué llevamos hasta ahora? La mejor calidad de imagen, la mejor calidad de sonido, tenemos también el mejor diseño, el cual es muy importante porque ahora los televisores se han convertido en parte de la decoración de nuestros hogares y nos falta algo. Ya estamos disfrutando la mejor calidad o el mejor partido de fútbol. Pero nadie va al fútbol solo. A todos nosotros nos gustaría tener a nuestros mejores compañeros y amigos al lado para poderlo disfrutar. Imagínense un partido México-Alemania en donde tú le estás mandando por correos electrónicos a tu compañero o a tu amigo en Alemania vamos a jugar, nos vamos a enfrentar. ¿Por qué no generar una experiencia como si tu amigo estuviera al lado de ti con la aplicación de Social Viewing? Esta aplicación nos va a permitir estar viendo un partido de fútbol y al mismo tiempo conectarnos a Skype. Del lado izquierdo ustedes podrán disfrutar como si estuviera su amigo a un costado de ustedes y para hacer mucho mayor la experiencia de ese contacto podemos conectarnos a través de tuit a nuestro televisor y empezar a mandar mensajes para poder recibir retuits y mensajes de toda la gente que está alrededor del mundo. En resumen, si nosotros queremos ver el mejor partido de fútbol de México viendo cómo se enfrenta a cualquier adversario con Live Football Mod muchos de nosotros sabemos que algunos de los cronistas deportivos no son del agrado de todos. Muchas veces estamos buscando una estación en donde podamos decir Ese no me gusta, ese sí me gusta. Ya no tenemos que buscarlo más. Live Football Mod es una aplicación de sonido en donde tú la activas y automáticamente baja el volumen del narrador y te intensifica todos los sonidos ambientales del estadio. Con esto, tú te vas a sentir como si realmente estuvieras en el estadio y no te estuvieran narrando un partido. Si lo acompañamos de la mejor calidad de imagen en donde el 80% de lo que nosotros vemos en un partido de fútbol es césped Trilumnos Display nos va a generar la experiencia como si realmente estuviéramos frente al campo de fútbol. El diseño wedge nos va a permitir tener una mejor calidad de audio con lo cual vamos a sentirnos como si fuéramos parte de la porra y estuviéramos en medio de la tribuna apoyando a nuestro equipo favorito. Y como lo comenté antes para que no lo hagamos en una forma solitaria a través de Social Viewing vamos a poder invitar a cualquiera de nuestros compañeros y amigos de todo el mundo a que puedan participar en esta experiencia. Las opciones están allá afuera. Cada uno de nosotros podemos elegir si solamente queremos ver el fútbol en cualquier televisión o tú decides vivir el mundial como si estuviera realmente ahí en un televisor Sony Bravia TV. Muchas gracias. cedo la palabra a Denise que nos va a contar también todas las tecnologías que tenemos en DI para poder disfrutar de este mundial. El mundo de la fotografía y video evoluciona constantemente y en Sony tenemos una familia de productos adecuada a cada estilo de vida. Nuestro objetivo es lograr la completa satisfacción del cliente a través de tres pilares principales que son calidad de imagen, conectividad y diseño. En cuanto a calidad de imagen nos enorgullece decir que Sony es el fabricante número uno de sensores de cámaras de fotografía y video a nivel mundial. Logrando con esto que nuestros equipos tengan los sensores de última generación. Además de su procesador Beyond Sex que es tres veces más rápido que la versión anterior logrando con esto mayor nitidez, saturación de color y reducción de ruido. Estos dos elementos básicos como procesador y sensor están presentes en toda nuestra nueva línea. Comenzamos con Alfa 5000. Alfa 5000 son cámaras compactas de lentes intercambiables que tienen calidad profesional en un cuerpo compacto y ligero. Estaremos manejando en el mercado dos versiones estará en color negro y blanco y vendrán acompañado de un estuche con un diseño sofisticado que se adecua perfectamente a la cámara dándole un look más fresco y juvenil. Vamos a ver un video en el cual podemos explicar más claramente Alfa 5000. Alfa 5000 cuenta también con NFC y Wi-Fi con la que podemos compartir nuestras fotografías y videos en una calidad de 20.1 megapíxeles. además de tener aplicaciones como multiexposición con la cual podemos tomar dos fotografías y después empalmarlas y tener unos resultados de fotografías mucho más creativas como la que veremos a continuación. Este tipo de imagen ya la podemos lograr muy fácilmente con estas cámaras. También Alfa 5000 tiene una pantalla abatible con la cual facilitamos la toma de autorretrato. Pasando a la categoría de... Bueno, no, perdón. Siguiendo con Alfa presentamos Alfa 3500 ya en su modelo más robusto. Esta cámara cuenta con 20.1 megapíxeles que es la cámara de mayor resolución en su segmento. Pasando a CyberShot CyberShot como marca líder del mercado de cámaras compactas y en respuesta a las necesidades del consumidor desarrolló el modelo HX400. También vamos a ver un video en donde podemos ver las características principales. HX400 cuenta con un zoom potente de 50x expandible a 100x de zoom sin distorsión de imagen. También cuenta con una óptica Carl Zeiss reconocida a nivel mundial. Tenemos un estabilizador de imagen con la cual podemos tomar fotografía y video con calibración. unidad indefinible incluso si le ponemos el máximo de zoom como vemos en la imagen. Aún con zoom nuestra imagen está nítida. Pasando a la categoría de Handicam Handicam con AX100 FDR AX100 reforzamos el mundo de 4K Handicam AX100 se convierte en la primera cámara con sensor de 1 pulgada y con tecnología 4K con la que podemos grabar nuestros contenidos personales en esta resolución. Y bueno Sony en esta constante búsqueda ha lanzado recientemente como varios de ustedes saben el modelo de lens style cámara QX10 con un diseño innovador que es una cámara con un diseño de lente que lanzamos aproximadamente hace unos meses que tuvo gran respuesta y gran resultado ante nuestros consumidores. Ahora es un placer comunicarles que tendremos la nueva cámara QX100 con mayor calidad de imagen al tener una óptica caro size como podemos ver en el video también cuenta con tecnología NFC Wi-Fi para compartir inmediatamente nuestras redes sociales en colaboración con nuestro smartphone. También esta cámara tiene funciones profesionales y logramos efectos como desenfoque de fondo dándole un look más profesional a todas nuestras fotografías. y logramos los primeros planos nítidos y el fondo difuso como vemos en esta imagen. QX100 se integra a la familia de Lensestile Cámara para este año. Y continuando con los nuevos desarrollos tenemos en videocámaras Action Cam que bueno Action Cam es una cámara dirigida a los amantes de deportes extremos en la cual contamos con diversas ventajas competitivas como es un visor con el cual ya podemos ver lo que estamos grabando además de contar con cinco cámaras simultáneas con las que podemos controlar y visualizar lo que estamos grabando. El cuerpo de la cámara es splash proof esto es incluso sin carcasa además de un estabilizador de imagen que es inigualable. Asimismo la función de GPS que nos va a permitir grabar el recorrido que hicimos en nuestra ruta y por si fuera poco después de nuestra grabación podemos tener gracias a Play Memories Home la capacidad de editar nuestros videos con aplicaciones como Timelapse y algunas otras que veremos más adelante. bueno por parte de la categoría de Digital Imaging es todo deseo la palabra a Rodrigo para que nos cuente más acerca de la categoría de video de audio. Muchas gracias Denise bienvenidos al Estadio Azteca continuamos con la categoría de teatros en casa tres pilares son muy importantes en este año para esta categoría la gran calidad de audio inigualable la tecnología NFC y por supuesto los diseños innovadores y elegantes que tenemos en todo el portafolio de teatros en casa empezamos con el teatro N9200WL en color blanco y con un diseño elegante bocinas delgadas y altas con tecnología de fluido magnético las cuales ofrecen una calidad de audio inigualable N9200WL reproduce 5.1 canales y también cuenta con cinema 9.1 canales virtuales vamos a poder disfrutar del teatro del cine en nuestra casa tenemos también la tecnología Clear Audio Plus y Digital Sound Enhancement Engine son las tecnologías que nos brindan una calidad de audio suprema aún con archivos comprimidos permitiéndonos una gran profundidad también en los bajos añadimos también cuatro efectos de iluminación en bocinas creando un ambiente de grata diversión podemos disfrutar de un gran partido como si estuviéramos en el estadio Azteca desde nuestras casas ya que contamos también con Football Mode y Arena Mode N9900WL también está disponible en color negro y continuando con un diseño más compacto y minimalista podemos disfrutar de N5200 con el cual nos ofrece hasta 1000 watts de potencia RMS nos permite disfrutar música videos fotos de una forma inalámbrica y muy fácil gracias a su tecnología NFC y sus funciones One Touch Mirroring y One Touch Listening presentamos también la app desarrollada por Sony Songpal la cual nos permite enlazar un smartphone a través de Wi-Fi esta aplicación es gratuita y podemos descargarla de Play Store y App Store muy bien Songpal nos va a servir para controlar las funciones de nuestros equipos de audio a través de dispositivos móviles y por último y no menos importante el día de hoy queremos mostrar un gran producto innovador que se une a la familia Sony Explode es el modelo XSP N1BT un sistema multimedia que integra directamente el automóvil con un smartphone el cual nos va a permitir escuchar mensajes música responder llamadas y usar mapas de modo manos libres gracias a su tecnología NFC One Touch con Sony App Remote podemos controlar también a distancia en control de voz o en un smartphone Android o iOS el audio nunca fue tan claro nítido y divertido gracias a la tecnología Advanced Sounds Engine y al amplificador Dynamic Reality 4x55 watts muy bien pues esto es todo por nuestra parte y ahora los invitamos a que pasen a la área de experiencia muchas gracias agradecemos a este gran equipo su presentación que nos va a permitir ver un poco más a la área de experiencia que nos va a permitir que nos va a permitir ver y que nos va a permitir Gracias.